Aunque la vida nos vaya a separar Yo siempre estaré para ti, mamá Lo único que sé es que te voy a extrañar Y todos los recuerdos yo voy a resguardar Nunca te quise perder Siempre te quise tener Desde el primer día en que Tú de escuela te cambiaste Siempre voy a pensar Todo lo que hicimos ahí Yo no podré aguantar Estar solo sin ti No te puedo olvidar Siempre estuviste pa' mí Ya que esto se acaba Te extrañaré, baby No sé Si tú te vas de aquí, baby Solo no me quiero sentir Y sin ti vivir Es como caer en un abismo y morir Baby, pásame el alcohol Que hoy se bebe por nuestro amor Y tú lo sabes Aunque tú estés en Miami Siempre estás en mi corazón Pero te deseo lo mejor Aunque la vida nos vaya a separar Yo siempre estaré para ti, mamá Lo único que sé es que te voy a extrañar Y todos los recuerdos yo voy a resguardar Nunca te quise perder Siempre te quise entender Desde el primer día en que Tú de escuela te cambiaste Aunque pasen más de mil años Estaré aquí Tal vez con el tiempo Tú te quieras regresar a mí Comenzar una familia Y nos ponemos a bailar Como en los tiempos que pasábamos Tú y yo, mamá Baby, solo avísame cuando será Porque al aeropuerto flore Te voy a llevar Aunque la vida nos vaya a separar Lo único que sé es que te voy a extrañar Nunca te quise perder Desde el primer día en que Aunque la vida nos vaya a separar Yo siempre estaré para ti, mamá Lo único que sé es que te voy a extrañar Y todos los recuerdos yo voy a resguardar Nunca te quise perder Siempre te quise entender Yo te quise perder Yo te quise perder